Quería evitar el amor y la vida color de rosa Obviar cosas del corazón y poder hablar de otra cosa Quería evitar la pasión y esos paisajes que se pintan Cuando la obsesión y el deseo se alteran por una imagen femenina Pero da la casualidad que esta alteración ya la tengo Por eso tantas sensaciones que tengo en el pecho ignorarlas no puedo Tu eres esa simple razón por la que volví a sonreír Por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque este todo gris Tu eres esa simple razón por la que volví a sonreír Por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque este todo gris Aunque este todo gris Te juro que ya me rendí porque aunque lo busque y lo busque No puedo creer que de ti no exista algo que no me guste El sábado que te besé te hubiera tenido hasta el lunes No supe que inventar para que no se vaya de mis manos tu perfume Ya ves no me queda otra opción No pude evitar el amor Ni siquiera contigo pensar en algo que no tenga que ver contigo Tu eres esa simple razón por la que volví a sonreír Por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque este todo gris Tu eres esa simple razón por la que volví a sonreír Por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque este todo gris Aunque este todo gris Por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque este todo gris Tu eres esa simple razón por la que volví a sonreír Por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque este todo gris Tú eres esa linda razón Porque siempre quiero volver